Saludos pues de las canciones en el repertorio, nuestras favoritas Saludos a su compa Gaciel, compa Dani, detrás de cámaras, Markle, compadre Y que traen la turbana, compa Chinox Y que traen la turbana, compa Chinox Hola mi amor, como te va, aquí te traigo estas flores tan bellas Porque miré tus ojos dentro de ellas, en una tarde llena de amor Escucha bien lo que diré, que yo te tengo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuviera lejos, que siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú mi vida Y que también eres mi consentida Hola mi amor, como te va Déjale compajar, y pura quinta, delicia Hola mi amor, como te va, aquí te traigo estas flores tan bellas Porque miré tus ojos dentro de ellas, en una tarde llena de amor Escucha bien lo que diré, que yo te tengo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuviera lejos, que siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú mi vida Y que también eres mi consentida Hola mi amor, como te va